bueno señores 6 de la mañana vio el campeón solo miren 6 de la mañana esta amaneciendo hay gente que todavía no cree y dicen que Ronnie ya tiene matado a robalo bajo ahorita van a dar cuenta de que no es así señores ya cargamos unos ahí en la celerita que agarramos un parcito vayan a seguirnos a tiktok como Ronnie Robalero, youtube como Ronnie Robalero ya ha tirado si ustedes quieren me he hecho hacer una pesca con Ronnie ahí escriban a la página, les damos el número personal de Ronnie ahí coordinan ustedes con el circuito de pesca seguro se van a ir a comer su buen robalo miren miren por Dios santo hermano boqueando viene todo ese diablo miren que belleza vieron un minuto un robalo así yo la cojo miren que chulado así que no se olviden de seguir la página compartir los videos Dios estoy campeón de gallar es la pura bien que chulado si hay que chulado ah no no hay que pasar algo cruz salgao la chulada miren miren el corte del blanco espera agarra duro la peca es que yo la voy a sacar no 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 ahí no voy a sacar voy a tocarle la... espérate va a tirar es que no atrevo mal espérate aquí, ahí está si quieres lo tiro al agua otra vez y le vuelvo a tirar para tirarle la boca se le vuelve la boca miren Wanda que chula a ver tiene a sus 3 libras desengallado miren que belleza miren señores iba limpio una vez y está el campeón ve hasta ahí está la verdad cuando no está hablando dura aquí me está topando dura saludos a toda la gente y no dejen de dale like y compartan este video no no se me chiste saludos señores solo un trago con miel y whisky con miel y whisky miren estamos otro bolito miren como está esto señores el agua miren que chulada no por qué no te descarga la aplicación modos pechugas para levantar el drone con tu teléfono no oigan el abierto oigan el abierto escucha por qué no no oigan 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 Gracias.